La participante de Atubera, el programa de copla de la televisión Manchega, ha sorprendido con una inesperada noticia tras haberse convertido en el foco de atención mediática. Hace una semana Sandrina, una concursante del programa de televisión Atubera, se convirtió en la auténtica protagonista de las redes sociales tras desplomarse en el escenario mientras estaba actuando. A la participante del programa de copla de Castilla La Mancha Media, CMM, le jugaron una mala pasada a los nervios y se olvidó de la letra de la canción. Tras caer al suelo todos los presentes en el plató creían que se había desmayado. Ello hizo que su madre, quien se encontraba entre el público, sufriera un ataque de ansiedad en directo al ver lo que le acababa de ocurrir a su hija. Afortunadamente, todo quedó en un susto y Sandrina reaccionó inmediatamente, sin embargo, las imágenes corrieron como la pólvora por las redes sociales y fueron muchos quienes opinaron que lo que había hecho Sandrina era puro teatro. Ello hizo que varios de sus familiares tuvieran que dar la cara en varios programas de televisión para desmentir estos comentarios, asegurando que todo ello había afectado mucho a la cantante. Sandrina cambia el rumbo de su sueño. La final del concurso de la televisión manchega tuvo lugar este fin de semana, pero Sandrina no quiso presentarse. Este programa tiene unas reglas que siempre hay que cumplir. Creemos que es justo que se complite el reto para poder proclamar al quinto finalista, comenzó diciendo Alicia Asenovilla, presentadora del programa, quien acto seguido anunció la decisión de la concursante. Tras lo ocurrido durante toda esta semana, Sandrina nos ha comunicado que no se encuentra con fuerzas para continuar y ha decidido no presentarse a la valoración de su reto final, apuntó. Por lo tanto, Sandrina abandona el concurso, añadió, no obstante, Senovilla quiso dedicarle unas palabras a la ya ex-participante de Atúbera. Queremos mandarte, Sandrina, como ya te dije ayer, un abrazo fuerte, nuestra fuerza, nuestro ánimo para que te recuperes y para que vuelva a reinar un poquito la paz y la tranquilidad en tu casa. Cuídate, concluyó la presentadora de CMM.